Gente, vamos a ver todo lo que ha pasado en la asamblea de compromisarios del Barça y es que ha habido bronca, ha habido pitos, se han destapado varios asuntos económicos bastante turbios de la época de Bartomeu, el palo de la puerta a algunos jugadores por su actitud en los últimos años y también ha dado explicaciones por la Superliga. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo hacemos con varias noticias sobre la asamblea que ha tenido lugar este domingo en el Camp Nou. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dirección chicos, a analizar la primera noticia y es todo lo que se ha destapado en materia de fichajes en esta última década. Ampliando la perspectiva, el club azulgrana constató una inversión de 1.682 millones de euros en fichajes para el primer equipo de fútbol desde 2010. Desde el mismo periodo, el Barça ingresó 944 millones de euros, lo que implica una inversión neta de 738 millones de euros. A estas elevadísimas cifras es necesario añadir una inversión patrimonial de 303 millones de euros, tal y como explicó Moish ante los pitos e increpaciones de los socios compromisarios que asistieron a la tribuna del Camp Nou. Lo comentaremos en una noticia posterior. Las incorporaciones de Coutinho 135, de Mbélé otros 135 o de Antoine Griezmann 120 millones de euros contribuyen a esta inflación de la inversión. Sin embargo, las llegadas de Pjanic, 60 millones, Malcom 41, Paulinho 40, André Gómez 37, ayudan aún más si cabe a la desmesurada inversión neta. Por lo que respecta a las ventas, evidentemente la más elevada es la de Neymar Junior al Paris Saint Germain. Por el precio que estipulaba su cláusula, 222 millones de euros, muy lejos le sigue a Artur con 72 millones de euros en la operación de malabarismo económico con la Juventus en el intercambio por el centrocampista bosnio antes mencionado. Y es que es una barbaridad la inversión en fichajes. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece la inversión de 1682 millones de euros en fichajes? Y es que ha habido lío también en la asamblea y es que se ha pitado a Jordi Mois y es que ha tenido incluso que intervenir la porta. El Barça ha llevado a cabo su asamblea general este domingo en el Camp Nou. Además de los directivos actuales del club, Jordi Mois, quien era el vicepresidente económico en la última etapa de Bartomeu, fue el encargado de defender o presentar las cuentas de la temporada 19-20. Lo siguiente, Mois detalló los números del ejercicio y desveló, tal y como se había rumoreado en los últimos meses, que el Barça terminó la temporada pasada con pérdidas de 97 millones de euros. Entretanto, durante su discurso, el ex directivo azulgrana fue pitado por algunos socios compromisarios y recibió varias recriminaciones por el trabajo de la pasada directiva del club. Entre todo lo revelado por Jordi Mois, que no fue poco, anunció lo siguiente, el club está en una situación grave por la pandemia, pero a medida que nos vayamos recuperando, tenemos herramientas para salir de la crisis. La situación es muy delicada, pero tenemos patrimonio sin hipotecar y la confianza de los bancos. Explicó, a su vez, dejó claro todas las cosas que la junta directiva anterior pudo hacer diferente para mejorar la situación que es crítica y dijo, no valoramos el impacto del cambio del escudo, la lista es larga, pero también hay aciertos, pudimos mejorar los contratos de los derechos televisivos, nos permitió generar beneficios, 22 títulos con el primer equipo, apostamos muy fuerte por el mundo digital con el Barça Corporate, también impulsamos los Barça Studios, el Viu en el SPY Barça, hemos trabajado mucho y tenemos el proyecto que se puede ajustar. Ante los constantes pitos de los asistentes, John Laporta se vio obligado a intervenir y pedir respeto para el ex directivo del club. En concreto, declaró, puedo entender la indignación por unas cuentas que a nadie nos gusta, incluido al señor Mois, pero por favor, pido que estemos a la altura de lo que es nuestro club. Por tanto, tuvo que intervenir Laporta ante el enfado brutal de los compromisarios con el responsable económico de la última etapa de Bartomeu. Otro episodio en dicha asamblea fue el palo sorprendente a los jugadores del propio Laporta. Y es que en esta asamblea se ha desvelado la crítica situación financiera que atraviesa el club, con la dura premisa de que puede ser peor a la espera de la última auditoría que se está llevando a cabo, en el encuentro con los socios, Laporta ha sacado a la luz todas las carencias y los desastres que tuvieron lugar en años anteriores y absolutamente nadie se ha salvado, ni siquiera las estrellas del club. Cuando se hablaba del crédito del fondo Goldman Sachs, en medio del debate, John Laporta avisó que en el Barça tenemos un virus, estamos en manos de un grupo de mercenarios y quiso profundizar sin guardarse absolutamente nada. El máximo mandatario azulgrana golpeó a Bartomeu por su gestión y por tener mano blanda con los jugadores del primer equipo, un factor que creó muchos problemas para el club y de allí parte de los números en rojo. Laporta denunció que Bartomeu pecó por dejarse llevar, pero también mandó un dardo a los futbolistas del primer equipo, a quienes acusó de aprovecharse de la situación que vivía el Barça. Por otra parte, sacó a la luz un dato sumamente alarmante. Explicó que los costes de salarios y amortizaciones de los jugadores significan un 110% de los ingresos del club. En concreto, el máximo mandatario azulgrana desveló a los socios que estamos, en palabras textuales, hablando con los jugadores y con sus representantes. La reacción de los jugadores es buena y lo tengo que decir en defensa suya, pero se aprovecharon de unas determinadas circunstancias en temporadas anteriores. Por último, dijo lo siguiente, No os puedo decir más hasta que conozcamos la situación, pero los costes de salarios y de amortizaciones supone el 110% de los ingresos totales del club. Ahora, cuando salga a la luz las cifras de la última auditoría económica, habrá que ver cómo Laporta hace malabares para controlar el tema de los salarios de los futbolistas. Tras muchos rumores y filtraciones, estos domingos se ha confirmado que la situación económica del Barça es muy preocupante. Los socios han aprobado las cuentas que dejó Bartomeu de la temporada 19-20, además del presupuesto de la campaña 2021. Solo en el curso pasado existió un déficit de 97 millones, que se sumará a los posibles 300 de pérdidas que los blauranas tendrían para el final de este ejercicio. Por tanto, chicos, a la espera de la última auditoría, desastre económico en el club a todos los niveles. Y es que otro tema bien importante que se ha tratado en la Asamblea ha sido la participación del Barcelona en la Superliga. Y es que en la Asamblea, al margen de la aprobación de las cuentas y presupuestos de campañas pasadas, estaba la presencia del conjunto culé en el proyecto de la Superliga Europea. El mandatario culé defendió a capa y espada esta posible competición y cargó contra la UEFA por su actitud agresiva desde que la misma vio la luz. Comentó lo siguiente Laporta. El proyecto sigue vivo. Hay un tribunal que dicta que la UEFA no puede hacer acciones contra la Superliga. La UEFA no hizo caso y lanzó amenazas y presiones. Hubo dos clubes que abandonaron unilateralmente y la UEFA continuó presionando. Los otros clubes ingleses también abandonaron después la presión de la UEFA diciendo que no podrán jugar la Champions. Resultó en que Atlético, Inter y Milán decidieron abandonar. Hemos seguido intentando el diálogo con la UEFA. No pediremos perdón por tratar de organizar una competición. No pediremos perdón por querer ser dueños de nuestro destino. Comenzó Laporta, que explicó cómo surgió todo. Dijo lo siguiente, durante la campaña electoral hablamos con algunos clubes sobre la Superliga. En 2003 hubo la experiencia del G14 y después creamos la ECA. Cuando ganamos las elecciones era un tema urgente y los clubes ya llevaban tiempo trabajando. Nos presentaron toda la documentación e hicimos un estudio en profundidad. Vi que podría ser factible. Antes siempre había generado muchos problemas. Había una financiación que ponía 3.500 millones para un nuevo formato muy atractivo. La Superliga llegaba en un momento en el que todos los clubes pasaban por problemas económicos. Representaba un mínimo de 700 millones por temporada más los variables. No queríamos repetir el error que tuvimos cuando no entramos en la Copa de Europa. Otro motivo es el que el proyecto aseguraba la sostenibilidad de los equipos. Laporta también habló sobre las amenazas de Ciferín al Club Azulgrana y dijo lo siguiente. La UEFA abrió un expediente disciplinario y amenazó con no permitirnos jugar la Champions. Nosotros nos negamos y el tiempo nos está dando la razón. La UEFA ha cancelado el expediente disciplinario y nos ha aceptado en la Liga de Campeones. Lo hacemos porque queremos el fútbol y ahora está en una situación complicada. Las propuestas de los clubes-estados son mucho más atractivas que las nuestras y siguen invirtiendo. Comentó antes de hablar sobre la pérdida del interés por el fútbol y dijo la gente joven prefiere partidos atractivos y las audiencias están bajando. Por lo tanto, menos dinero. Los clubes más pequeños dependen de lo que ingresen por derechos de televisión y los grandes lo tenemos más diversificado. Así lo argumentó por tanto un Laporta que sigue firme con la Superliga. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre todos estos temas que se han dado en la Asamblea. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!